Música Queremos hacer un manejo de la pesquería de palangre en este país, queremos cambiar y revertir, si nos hemos equivocado somos humanos y más si es un sector que está compuesto con tantos seres humanos, tenemos derecho a equivocarnos, pero no podemos quedarnos en equivocación, también tenemos derecho a revertir esos errores y utilizarlos como herramienta para el futuro y los acometer. Música